Muy buenas a todos, soy Vortus y os traigo un sorteito. Este sorteo, al igual que otros tantos que ya he hecho, los estoy haciendo en Twitch cada mes. Es decir, tenéis desde el día 1 de X mes hasta el día 30 para apuntaros allí y hago sorteos. El mes pasado fue primer premio La Anomalía, segundo premio Unifusion Fantasmal con estadísticas a escoger, tercer premio Una Minicarca, el mes anterior no me acuerdo lo que fue pero también sorteé algo. La cosa es que voy a ir haciendo sorteos todos los meses en Twitch, porque sí, porque últimamente lo estoy usando más, pero este sorteo también lo quería traer aquí a YouTube, porque sí, porque os lo merecéis. Y por eso estoy sorteando Dusk, que es Escarlata, el mandoble precursor de la legendaria Crepúsculo, que sería esto, esto en verdad es una blanca que le he cambiado la skin, pero bueno, que sería esta. Es la legendaria que podéis conseguir con esta, que es la que estamos sorteando ahora mismo, es a 770 oros en Bazar, así que nada, al que le toque, pues mira, se lo puede vender, se puede craftear, pues se lo tiene de la gana. Y bueno, para participar en el sorteo tenéis dos modos, ¿vale? Modo 1 aquí en YouTube, tenéis que ser suscriptores, ¿vale? Del canal y además dejarme abajo un comentario con vuestro nombre de cuenta. El nombre de cuenta, ¿vale? Es este de acá arriba. Por ejemplo, el mío es loco.7534. Y nada, simplemente con eso participaríais en YouTube. Os recomiendo, ¿vale? Porque lo suelo comprobar, os recomiendo que vayáis a vuestro canal de YouTube y si tenéis puesto para que... por defecto no viene así, ¿vale? Pero si tenéis puesto porque... ¿cómo se llama? Para que no se puedan ver a lo que estéis suscritos, yo no podré comprobar que estéis suscritos. Y claro, si luego le toca a alguien de esos, mucha gente se me queja. Oye, que es que esto es para suscriptores, tal cual, esto, lo otro. Así que os recomiendo que lo pongáis visible por si acaso os toca la precursora y os coméis un zurrullo. La precursora, por cierto, la sortearé el día 1 por la tarde entre las 6 y las 8. La verdad no sé a qué hora será. Pero entre las 6 y las 8, el jueves... no, el viernes día 1 en streaming. Para que veáis que sin trampa ni cartón. Y luego, además, la segunda manera de apuntarse para este sorteo es por Twitch, ¿vale? En Twitch, cada 10 minutos de visualización de mis directos, ganáis 10 esquirlas de Magnetita. La esquirlas de Magnetita es la moneda del canal. Bueno, aquí abajo, si bajáis, ¿vale? Aquí es donde los paneles. Os pone una esquirlas por minuto, que en verdad os lo dan cada 10 minutos. Son 10 por cada 10 minutos. Ganas 30 por seguir, donación, suscribirte, por hostear, por donar bits, etc. Es decir, vas ganando por X cosas. Además, los suscriptores ganan el doble de puntos por minuto. Y por eso, si veis la tabla, que no sé por qué no ha cargado esta de aquí, los primeros son los suscriptores, porque se llevan unos cuantos. Además, podéis jugar con esas mismas Magnetitas aquí en la ruleta, para apostarlas y intentar ganar más, etc. Pero bueno, la cosa es que por cada 100 esquirlas de Magnetita que conseguís, podéis poner aquí, exclamación tienda en el chat, o simplemente pulsar aquí donde pone tienda de glena y se os abrirá esto. Y aquí os pone, que esto es para comprar las papeletas, máximo 10 por mes, es decir, hay una participación en YouTube y 10 participaciones más en Twitch. Y cada participación te cuesta 100 Magnetitas, 100 de la moneda del canal. Y nada, simplemente esto será, tenéis de tiempo límite, hasta las 6 del día 1 de junio. Me había olvidado de en qué mes estaba. Y eso, y simplemente si lo queréis por Twitch, pues le dais aquí a Redem Item, y canjeáis las 10 esquirlas de Magnetita por un boleto y ya está. Y bueno, he tenido que hacer un corte porque entraron justo en mi habitación, así sin avisar ni nada, y me tocó cortar el vídeo, así que nada, como ya os he dicho, tenéis que poner abajo vuestro nombre de cuenta del Guild Wars 2, y ya está. Bueno, y suscribiros. Y luego, si queréis participar por Twitch, pues simplemente es verme en Twitch y comprar las papeletas. No hace falta ni seguirme. A ver, si me seguís, ganáis unas pocas esquirlas más. Y bueno, todas las cosas que os he estado explicando. Y nada, os voy a subir un vídeo dentro de muy poco sobre el tema de la meta. Seguramente lo suba, pues, no sé a qué día estamos. Creo que es jueves, viernes, no sé. Lo subiré este fin de semana sobre cómo ha quedado la meta actual. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.